Hola y bienvenidos a todos chicas y chicos. Antes de dar comienzo a esta creepypasta, quiero informar que no será una muy larga, o al menos decente entretenidamente, es simplemente un artículo o documento. Vale la pena escucharlo, e incluso leer acerca de más proyectos como este, he elegido este en específico, porque es uno de los que más interesantes me ha parecido, y no significa que me haya leído todos, solo que este me gustó e intrigó un poco más que los otros. Así que sin más que decir, comencemos. Episodio 89. Hoy presentamos. SCP-173. Artículo. SCP-173, clase de objeto. Euclides. Procedimientos especiales de contención. SCP-173 se mantiene en una celda cerrada en todo momento. Al momento de ingresar a la celda del SCP-173, no menos de 3 pueden ingresar y la puerta debe cerrarse. En todo momento, dos personas deben mantener el contacto visual directo con SCP-173 hasta que todo el personal haya desalojado y vuelva a cerrarse la celda. Descripción. Trasladado a Site-19-1993. El origen es desconocido hasta el momento. Su construcción es de hormigón y barras de refuerzo con restos de pintura a aerosol Krilon marca. SCP-173 es animado y extremadamente hostil. El objeto no puede moverse mientras esté dentro de una línea de visión directa. La línea de visión no debe romperse en ningún momento con SCP-173. El personal asignado para entrar en contenedor son instruidos para alertar a los otros antes de parpadear. Se informó al personal de que el SCP-173 ataca rompiendo el cuello en la base del cráneo, o por estrangulación. En el caso de un ataque, el personal deben observar clase 4 procedimientos peligrosos de objetos de contención. Informe de personal de sonidos de raspado de piedra que se origina dentro del contenedor cuando no hay nadie presente en el interior. Esto se considera normal, y cualquier cambio en su comportamiento debería ser reportado al supervisor que actúa HMCL de turno. La sustancia de color marrón rojizo en el suelo es una combinación de heces y sangre. Origen de estos materiales es desconocido. La celda debe ser limpiada sobre una base bisemanal. La celda debe ser limpiada sobre una base bisemanal.